Muy buenos días y muchas gracias por su presencia esta mañana en el Consejo de Gobierno. Habíamos, como ustedes han visto, previsto en la convocatoria que pudiera estar el consejero de Presidencia, porque yo iba a asistir con el presidente de la Junta de Castilla y León a la conferencia de presidentes que iba a tener lugar en la isla de La Palma, pero finalmente esa conferencia de presidentes ha sido retrasada, ha sido suspendida de momento y, en consecuencia, es el motivo por el cual puedo acompañarles. Mi primer mensaje, más allá del retraso en la conferencia de presidentes, es el motivo por el cual se ha producido, que es los sucesos de esta noche en Ucrania. Desde aquí, desde la Junta de Castilla y León, mostramos nuestra preocupación por esos acontecimientos. Queremos mostrar nuestro apoyo en este momento a la Unión Europea y al Gobierno de España en las iniciativas y en las medidas que pudieran tomar en relación con esta cuestión. Reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo de Ucrania, que está sufriendo en estas circunstancias y nos parece que en pleno siglo XXI no debería haber lugar para este tipo de conflictos y para el riesgo de conflicto bélico en el que estamos inmersos en el contexto de la Unión Europea. Es el primer mensaje que les quería transmitir, incluso previo, a comentarles cuál ha sido el orden del día ordinario del Consejo de Gobierno, en el que los asuntos los tienen ustedes en la relación que les ha sido remitida. Yo, simplemente, detallo muy por encima de los más relevantes. Se ha modificado la estructura de la Consejería de Economía y Hacienda para reforzar todo lo que tiene que ver con el área de seguimiento y ejecución y gestión de fondos europeos. Ante el escenario donde nuestra comunidad autónoma aspira en este periodo a gestionar un total de 12.800 millones de euros de la Unión Europea, algunos procedentes de la PAC, otros procedentes del marco financiero plurianual ordinario y el resto procedentes de los fondos Next Generation, pues parece oportuno reconfigurar los servicios administrativos de este área y reforzar, después de su configuración, mediante la creación de un nuevo servicio con técnicos en el ámbito de la gestión de fondos europeos para garantizar, en la mayor medida posible, la ejecución de los mismos. Significarles que se ha acordado una inversión de 2,5 millones de euros para la modernización de regadíos en el canal de Castro Nuño. Estamos hablando de 392 hectáreas y un beneficio para 236 propietarios, con una inversión total superior a los 2,5 millones de euros. En relación con el calendario oficial de vacunaciones, la Junta de Castilla y León adquiere vacunas por un importe próximo a 2 millones de euros, fundamentalmente en tres grandes áreas, 52.500 dosis de la vacuna exavalente para hepatitis B, dicteria, tétanos, tosferina celular, poliomelitis inactivada y a hemofilius, 45.000 dosis de vacuna frente a la dicteria y el tétanos y 500 personas para grupos de riesgo frente a la hepatitis B. En total, prácticamente 2 millones de euros de inversión. Señalarles, asimismo, una ayuda de 500.000 euros para la fundación de la empresa familiar de Castilla y León en acciones de formación profesional. El área de la formación profesional es muy relevante para nosotros, es una de las áreas que está demostrando más capacidad de empleabilidad y también donde estamos apreciando una mayor demanda por parte de muchas empresas que no está pudiendo ser cubierta con los profesionales que está generando el sistema educativo. Por eso, primero en el ámbito del diálogo social y en colaboración de CECALE hay vías para estas prácticas que se tienen que realizar vinculadas a la formación profesional reglada, la que establece la Consejería de Educación. Y lo que hacemos ahora es también extender esto mediante esta ayuda a la empresa familiar para que las 100 empresas que están en esta fundación puedan tener esta capacidad de ser gestoras de prácticas de alumnos en formación profesional. Por tanto, que mejore su formación y cualificación, que hagan allí prácticas, por lo cual muchos de ellos van a poder luego tener una oferta de empleo allí donde han hecho esas prácticas y, finalmente, que las empresas de nuestra comunidad autónoma que buscan este tipo de formación y de profesionales puedan tener a profesionales cualificados, formados y, además, formados también en el ámbito de la propia empresa en nuestra comunidad autónoma. Y, finalmente, relatarles por concluir diversos expedientes de declaración de bien de interés cultural, todos ellos con categoría de monumento. El edificio del Mercado de San Juan en Salamanca, el Palacio Medieval de Laguna de Contreras en Segovia y el Santuario de Nuestra Señora del Valle en San Román del Valle, Villabrázaro, Zámora. Estos son los asuntos más relevantes del Consejo de Gobierno, así como aquellos otros que tienen ustedes en el texto del dossier que les ha sido facilitado y sobre los cuales estos asuntos y otros pueden ustedes formular cualquier tipo de pregunta o petición de información. Cuestiones adicionales que quiero significarles que hemos analizado en el Consejo de Gobierno. La primera de ellas, al margen de la referencia que he hecho respecto de la posición de la Junta de Castilla en relación con el conflicto en Ucrania, es los datos actualizados de la evolución de la pandemia. Toda la situación epidemiológica sigue incidiendo en lo que ya veníamos viendo en estas últimas semanas, que es el descenso de todos los indicadores vinculados a la pandemia. Un descenso que, en todo caso, no nos debe hacer perder vista, que el virus sigue presente, que el riesgo sigue existiendo y, por tanto, que no podemos dar por concluida la existencia de la pandemia, no podemos dar por finalizado el riesgo y no podemos dar el mensaje de que podemos dejar de tomar cualquier tipo de medida de protección individual por parte de las personas de Castilla y León. En relación con la situación epidemiológica, hoy se notifican 1.046 casos, la semana pasada fueron 1.756. La incidencia a 14 días en Castilla y León hoy es 725. Hace siete días eran 1.110. La incidencia a siete días estamos en 278 frente a los 433 de la semana pasada. Hablo de casos por 100.000 habitantes. Aquí hay que destacar que tanto las provincias de Burgos como la de León, sus niveles de incidencia a siete días están ya por debajo de los 250 casos por 100.000 habitantes. Esto en cuanto a incidencia, también la presión asistencial se encuentra en un claro descenso. 359 pacientes hospitalizados, 500 teníamos hace una semana. En las UCIs, unidades de críticos, 55 pacientes, 66 teníamos la pasada semana. Y en cuarentena y aislamiento de profesionales sanitarios, que es un dato que ustedes también preguntaban con cierto interés en los momentos más complicados de esta sexta ola, hablamos de 362 esta semana, sanitarios en cuarentenas y aislamiento, frente a 490 de la semana anterior. Recuerden ustedes que frente a los 362 del día de hoy, llegamos a tener 1.800 en el peor momento de la pandemia. La vacunación sigue avanzando, bien es verdad que con niveles ya muy altos, los avances lógicamente vienen a ser más limitados. Estamos ya con las segundas dosis en los menores de 5 a 11 años. El 70,9% de la población infantil ha recibido ya la primera dosis en nuestra comunidad autónoma. Por lo que respecta a la dosis de refuerzo, la tercera dosis, se ha inoculado ya a 1.323.000 personas. El 60,8% de la población, el dato que es claramente mejor que el conjunto nacional, pero está limitado por el hecho de que muchas personas que han pasado recientemente el contagio, pues lógicamente no pueden ser vacunadas hasta que no pasen el periodo establecido al efecto. Y en relación con lo que es las dos dosis, el 94,1% de la población, son dos millones ochenta y seis mil personas. Seguimos manteniendo todo el procedimiento de autocita que ustedes conocen. En relación con otro importante servicio público, hablábamos ahora de sanidad, sería el educativo. Quiero comentarles que en relación con la oferta pública de empleo, la convocatoria de plazas de maestro, las oposiciones a maestro en Castilla y León se celebrarán el 18 de junio. Se convocarán este año 1.200 plazas en Castilla y León, de las cuales 685 plazas se van a convocar a principios de la semana que viene. El resto se convocarán en cuanto a la normativa nacional lo regule, todo el procedimiento que nos pueda afectar en relación con la estabilización en el empleo y, por tanto, podamos sacar las plazas restantes hasta las 1.200 que les he citado. Es un claro compromiso con el sistema educativo de Castilla y León. También con la estabilidad de los profesionales, sabiendo que precisamente el compromiso de los profesionales y su estabilidad en el empleo es una de las bases más fuertes por las cuales Castilla y León ocupa el lugar de privilegio en la calidad y cualificación de los jóvenes, de las personas que están en el sistema educativo. Y, finalmente, ya para concluir, dentro de los asuntos que hemos examinado en el Consejo de Gobierno, llegó la noticia que han publicado algunas agencias de que el Gobierno ya se compromete a realizar el pago de las cantidades del IVA antes del 31 de marzo. Lo que nos corresponde a Castilla y León, saben ustedes que son prácticamente 195 millones de euros, 194,8 millones de euros. Nos congratulamos por ello. Ha sido un gran éxito de esta comunidad autónoma. Todo el procedimiento de exigencia es la causa por la que finalmente esto se ha extendido al resto de comunidades autónomas y a aquellas, por tanto, que no habían presentado recurso al efecto. Es una cantidad ciertamente relevante por la que hemos peleado. Era un derecho de las personas de Castilla y León que hemos conseguido y la causa fundamental es que esta comunidad autónoma, la Junta de Castillo, no se rindió. Siempre fue con la mano tendida hacia el Gobierno de España. Tuvimos que ir a los tribunales de justicia. El Tribunal Supremo nos dio la razón sobre este asunto y, finalmente, se nos confirma que, una vez que aceptamos esa cifra de 195 millones de euros, el Gobierno procederá a satisfacer la cantidad correspondiente antes de que finalice el próximo mes de marzo. Y estos son los asuntos fundamentales que hemos relatado y creo que, además, en las notas de prensa que el Gobierno ha sacado, al efecto viene la relación de las cantidades que corresponden a cada una de las comunidades autónomas y expresamente también se dice que la causa y origen, finalmente, del pago generalizado ha sido el recurso que en su momento planteó y ganó la comunidad de Castilla y León. Y son los asuntos que quería inicialmente relatarles y quedo a la espera de que ustedes puedan formular cualquier cuestión que deseen oportuno. Hola, buenos días, de la ABC. Buenos días. Quiero preguntar por… Bueno, esta mañana el presidente Iberabal, César Pombiane, ha advertido de que la invasión rusa de Ucrania afectará mucho a la economía de Castilla y León por la inestabilidad en los mercados del comercio de cereal. Y quería preguntarle si la Junta de Castilla y León comparte esta visión o qué efectos cree que puede tener sobre la economía castellano y leonesa esta crisis. Gracias. Bueno, ustedes saben que nosotros somos unos firmes defensores de la estabilidad, de la confianza económica, de la confianza empresarial. Y, por tanto, un conflicto de estas naturalezas lo que hacen es generar inestabilidad y generar desconfianza. Y, además, muy próxima a nosotros, en Europa. Y, por tanto, es un problema. Y no es más para una comunidad autónoma como la nuestra, que es una comunidad con una vocación exportadora, que tenemos una economía abierta. Conocen ustedes que Castilla y León está entre las comunidades autónomas que exportan más de lo que importan. Es lo contrario de lo que ocurre en el conjunto nacional. Y durante los últimos años, asimismo, hemos hecho un esfuerzo para que nuestras exportaciones se fueran abriendo a más mercados. No solo a la Unión Europea, sino al resto de Europa y al resto de continentes. Rusia había sido uno de los países donde teníamos una presencia ya importante de los productos de la economía de Castilla y León. Unos productos muy competitivos, muy bien valorados en los mercados internacionales y con una excelente relación de calidad-precio. Lógicamente, en la medida en que el conflicto se produce, pues es una preocupación, no solo para la estabilidad geopolítica, sino también para las consecuencias económicas y lo más importante para la vida de las personas que allí residen. Esta preocupación, lógicamente, se puede acrecentar en la medida de que alguna de las consecuencias directas de las primeras medidas que puedan establecerse por la Unión Europea sea algún tipo de medidas de restricciones comerciales en el ámbito económico. Y, por tanto, que esto venga tanto a limitar la capacidad de importación de algunos inputs y materias primas desde esa área geográfica, como la capacidad de exportación que era creciente y que estábamos teniendo desde Castilla y León. Y, por tanto, sí, nosotros coincidimos con esa posición que tiene Iberabal de que estas cosas preocupan. Era la primera de las cuestiones que yo les decía. Cuando analizaba la situación de Ucrania, que lo vemos con preocupación, que apoyamos la posición y las medidas que pueda tomar la Unión Europea y el Gobierno de España, que nos solidarizamos con las personas de Ucrania que están sufriendo en estos momentos y que no tiene ningún sentido, en pleno siglo XXI, un conflicto de estas características. ¿Tiene datos sobre esas exportaciones? ¿De qué cifra estamos hablando? ¿Cuánto habría exportado Castilla y León a Rusia? Y, por extensión, también a Ucrania en el último año, en los últimos años. Pues, si me permite un segundo. Lo estoy viendo en el cuadro que tengo aquí a disposición de todas las exportaciones. Hablamos del año 2021, el último año cerrado. En relación con Ucrania, las exportaciones fueron 30 millones de euros, las importaciones 7,7 millones de euros y, por tanto, el saldo comercial positivo a favor de Castilla y León fue de 22,3 millones. Exportábamos más de lo que importábamos. Y con Rusia, también para el año 2021, recién finalizado, las exportaciones ese año ascendieron a 163,6 millones de euros. Importamos 17,7 millones de euros. Por tanto, el saldo positivo del avanza comercial fue todo lo restante por un importe muy próximo casi a los 145 millones de euros. No veo aquí la diferencia. Pero esas son las cifras. Si quieren, les hago la resta, pero 163,6 y 17,7, estamos hablando del orden de 145, 146 millones de euros de saldo comercial. Como pueden ustedes ver, aquí convendría decir dos aclaraciones. En primer lugar, que el volumen de exportaciones ha sido creciente con este área geográfica desde Castilla en los últimos tiempos. Cada día exportamos más. Nuestra economía es más competitiva. Nuestros productos son de más calidad. En segundo lugar, que además es una zona de la que exportamos mucho más de la que importamos, con una gran diferencia. Si ven, con Rusia prácticamente exportamos casi diez veces más de lo que importamos. Y, finalmente, que tampoco sabemos a día de hoy las consecuencias totales. Porque no sabemos cuáles son las medidas que hipotéticamente pueda tomar la Unión Europea, a qué productos afectará y, por tanto, cuál va a ser el impacto sobre esa cifra. No es previsible que afecte a la totalidad, pero alguna afección pueda tener sin lugar a dudas. Sí, buenos días, consejero. Quería preguntarle sobre el tema sanitario por dos cuestiones. Una, el Sindicato de Enfermería, SADSE, ha denunciado que, ahora mismo, no hay ninguna interlocución con la Junta por parte de los sanitarios de Castilla y León, que la situación es muy grave en algunos hospitales, en algunos centros de salud, y están muy preocupados y no consiguen tener una interlocución para arreglar los problemas que se están generando, pues bien con las listas de espera y, bueno, pues todos los problemas que hay con la falta de médicos, etcétera. Y, por otra parte, ya un tema más concreto de la sanidad. Mañana llega la marcha blanca de Ponferrada, que durante todos estos días han estado haciendo movilizaciones al hospital, bueno, pues particularmente en el caso de Ponferrada y sobre el tema general de esta denuncia, el Sindicato SADSE, ¿qué puede decir la Junta? Sí, plantea usted dos cuestiones. En primer lugar, la voluntad de la Junta de Castilla y León y desde que el consejero de Sanidad tomó posesión, todavía se ha intensificado más en recuperar el diálogo con el sector. El sector es muy amplio, estamos hablando de colegios profesionales y estamos hablando también de sindicatos y además los sindicatos también por distintos sectores afectados. Y, por tanto, ahí está nuestra firme voluntad, esa mano tendida. Lógicamente, no lleva el tiempo suficiente para haber tenido los avances o los resultados que quizá todos desearían para completar esa legislatura, pero en el caso concreto del SADSE y del personal de enfermerías, recuerdo que se firmó recientemente con ese sindicato una subida salarial de las retribuciones del personal de enfermería para que nuestra comunidad autónoma estuviera en el nivel salarial que le corresponde dentro del contexto nacional. El personal de enfermería es básico y fundamental en el ámbito de los cuidados para que funcione la sanidad y, por tanto, la voluntad de la Junta de Castilla y León de interlocución, de mano abierta, de contar con los profesionales y de llegar a acuerdos con los mismos. Y en relación con la marcha que usted me comenta en el Bierzo, comprendemos perfectamente la situación, entendemos también las quejas que pueden manifestar. Un número más de lo que nos gustaría de esas plazas están sin cubrir como consecuencia de diversas circunstancias. Estamos haciendo un esfuerzo importante para que puedan ser cubiertas. Recientemente hemos conseguido un médico más para el centro de salud de Villablino, que además no es que se haya trasladado desde otro lugar de Castilla y León, sino que proviene de otra comunidad autónoma y, por tanto, se ha ganado para el conjunto de Castilla y León, pero es un problema generalizado del conjunto de España. Precisamente, en la conferencia de presidentes que hubiera tenido lugar mañana, recordarán ustedes que uno de los puntos que Castilla y León pidió que se incluyeran y que finalmente no fue aceptado por el Gobierno en su inclusión, fue hablar de la atención primaria y de la carencia de los profesionales sanitarios que padecemos todas las comunidades autónomas. Esta carencia es más grave, si cabe, en las zonas rurales y en los ámbitos periféricos y, por tanto, comprendemos y entendemos esa demanda social. Estamos trabajando con todas nuestras capacidades para poderlo resolver. Como les digo, aunque hayamos conseguido un profesional más, lo que hemos hecho no es aumentar el número de profesionales, sino poderselo quitar a otra comunidad autónoma, cosa que no siempre es fácil, cosa que no siempre es posible y vamos a analizar nuevas fórmulas de ir proveyendo servicios. Se están haciendo inversiones en esas zonas, en el área de salud del Bierzo y también una enfermera nueva que ha llegado recientemente para todo el tema relativo a la gestión y es una de las preocupaciones más importantes que tiene la sanidad en España, la carencia de profesionales y hubiera sido una buena oportunidad, quizá, que se haya retrasado la conferencia de presidentes, puede ser una ocasión para que el gobierno reflexione y en la próxima convocatoria lo pueda incluir en el orden del día. Nosotros lo seguiremos demandando, en esta ocasión no iba, pero quizá para la próxima que se pueda celebrar, sí, desde aquí, reiteramos e insistimos que este es uno de los aspectos más importantes que demandamos todas las comunidades autónomas, que tendría que incluirse en el orden del día, que habría que hacer una reflexión específica muy clara entre todos sobre el estado de la atención primaria sanitaria en el conjunto de España y muy en concreto sobre la insuficiencia de profesionales en el ámbito sanitario para todas las comunidades autónomas de España. Sí, hola, buenos días, tenía varias cuestiones. La primera, sobre la crisis de Ucrania, no sé si nos puede aclarar cuáles son los sectores que más podían verse afectados y cuáles son los que más exportan a estos dos países que ha comentado, Ucrania y Rusia. Luego, ayer Vox aseguró ver complicidad por su parte para la derogación de la ley de lucha contra la violencia de género y el decreto de memoria histórica. No sé si nos puede aclarar e indicar si están dispuestos o no a tocar estas dos normas. Y luego, finalmente, por sus palabras, entiendo que en la Junta no es partidaria de hablar o abrir el debate sobre el fin del uso de las mascarillas en este momento como ha planteado el Gobierno, el presidente. Gracias. Sobre el primero de los asuntos, las exportaciones de Ucrania, si nos dan tiempo les detallo yo por sectores, pero lo que recuerdo considerar de algún conflicto anterior que hemos tenido y de cierres de fronteras, uno de los más afectados era fundamentalmente el de las exportaciones y el vinculado también al ámbito del sector cárnico. Pero no me atrevo a decir cifras precisas de nuestras exportaciones a Ucrania, ni a Rusia en relación de los otros productivos, pero sí se los podemos detallar a lo largo de la jornada. Como les digo, no quiere decir que las decisiones de restricciones comerciales que pudiera hipotéticamente tomar la Unión Europea afecten a esos sectores y, por tanto, yo desde aquí no quiero prejuzgar cuáles puedan ser los más afectados. Evidentemente, que un sector exporta más que otro le sitúa en una posición de más riesgo, pero no necesariamente pueda ser que ese sector sea el que la Unión Europea finalmente determine estas decisiones. Me plantea una cuestión que tiene que ver con el proceso de la conformación del Gobierno y, por tanto, de las reuniones que los diferentes partidos políticos están celebrando al efecto. Como usted sabe, la Junta de Castilla y León no participa en estas reuniones y no lo querría valorar desde esta tribuna de la Junta de Castilla y León. No quiero aprovechar esta posición para sacar ventaja política en un debate que es claramente de partido. Tienen que ser los partidos los que avancen y tienen que ser los partidos los que lleguen a acuerdos. Y, finalmente, lo que tiene que ver con el debate de las mascarillas, nuestra posición, ustedes la conocen. Es verdad que ya estamos en una fase donde el descenso de la incidencia está siendo más consolidado, más acusado, pero cualquier decisión en este ámbito tendría que ser en el ámbito del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el máximo acuerdo de todas las administraciones afectadas, tanto del Ministerio de Sanidad como de las comunidades autónomas, escuchando siempre las comunidades autónomas y teniendo en cuenta las posiciones de los científicos al respecto. Y esta es nuestra posición. Digo siempre lo de escuchar a las comunidades autónomas porque más de una ocasión cuando ha habido que escalar la responsabilidad ha caído en las comunidades autónomas, pero cuando se iban tomando medidas de esa escalada muchas veces el Gobierno se iba anticipando incluso por encima de las reuniones del Consejo Interterritorial. Nosotros que siempre hemos hecho los mismos que el acuerdo, el diálogo, el consenso es lo que defendemos para esta ocasión donde el Consejo Interterritorial y los científicos tengan un papel protagonista. en irnos orientando sobre las decisiones siendo verdad que lógicamente el escenario comienza a ser más optimista desde el punto de vista de la población de la pandemia pero en ningún caso queremos desde aquí lanzar el mensaje de que la pandemia ha terminado, que no nos preocupa o que los ciudadanos pueden prescindir de cualquier tipo de medida de precaución porque el virus lógicamente sigue estando entre nosotros. Hola, sí, buenos días. Quería preguntarle por dos cuestiones. Primero, por la prórroga de peligro de incendios forestales. La declaración de peligro en medio de incendios dura hasta hoy, creo, el 24 de febrero. No sé si la ausencia de lluvias se va a volver a ampliar y sobre todo que supone en la práctica y luego también preguntarle por la situación del Partido Popular. Pablo Casado se va a mantener al frente del partido hasta el Congreso extraordinario. Supongo que el Gobierno autonómico está satisfecho con esta decisión. Gracias. Pues el primero de los asuntos, los incendios forestales, atravesamos una etapa ya demasiado dilatada de escasez de lluvias. Esto ha generado un déficit hídrico muy importante también en Castilla y León. Es la época donde las lluvias solían producirse y no se están produciendo y está teniendo muchos impactos sobre el volumen de los embalses, sobre la situación y expectativas de la cosecha agrícola y también sobre la situación de nuestra superficie forestal. Este estrés hídrico ha aumentado el riesgo de incendios, lo que determinó, como usted señala, a la Junta de Castilla y León elevar el nivel de alerta y de riesgo en relación con los incendios forestales. Lo hemos elevado durante varias ocasiones y les confirmo que efectivamente la idea es prorrogarlo al menos por una semana más. Lo vamos prorrogando semana a semana. Ya llevamos varias prórrogas y no recuerdo mal esta es la tercera y ojalá sea la última, no tanto por la no voluntad de la Junta de Castilla y León de no seguir prorrogando el tiempo que sea preciso, sino por el hecho de que la situación de estrés hídrico finalizara y las lluvias vinieran cuanto antes. Si esto no es así, pues tendríamos que hacer frente a sucesivas prórrogas como es natural. Hay situaciones en donde mientras no finalice el riesgo, nosotros lo vamos a seguir manteniendo, este es uno de ellos y alguna vez preguntaban también ustedes sobre la pandemia donde nos decían cuándo ustedes van a prescindir de esos profesionales sanitarios, pues durante el máximo riesgo de la pandemia lógicamente nosotros lo seguimos manteniendo. Y luego me hace una pregunta sobre un partido político. Si me lo hace en título personal yo le podría contestar, pero si me lo hace en la calidad de la tribuna que ocupo, como les he dicho, pues lo oportuno es no utilizar esta tribuna para cuestiones que afecten a partidos políticos y no aprovechar la ventaja que esta tribuna me ofrece para ante ustedes lanzar un mensaje político que se pudiera entender desde un interés partidista. Más allá de que lógicamente hoy Castilla y León ya no está en el proceso electoral y por tanto no estamos sometidos a algunas restricciones que si lo estábamos antes, pero comprenderán ustedes que en este aspecto de neutralidad nosotros no opinemos con carácter general la opinión del conjunto de la sociedad es que cuanto más estabilidad haya en los partidos políticos y cuanto mejor funcione la democracia es mejor para todos, pero nosotros no tenemos opinión como Junta de Castilla y León y si la tenemos no podemos hacerla pública desde esta tribuna sobre la situación de los partidos políticos. Sí, yo quería preguntarle, nos ha explicado que en los últimos años habían apostado por Rusia como mercado de exportaciones en relación a la estrategia de internacionalización de Castilla y León no sé si se plantean dada la situación que abre el conflicto bélico girar las exportaciones hacia otros mercados y ofrecer asesoramiento a las empresas que se puedan ver afectadas por vender productos en estas zonas. Sí, no es tanto que hayamos girado hacia Rusia sino que hemos abierto mercados más allá de los tradicionales de Castilla y León. La nuestra como les he dicho es una comunidad que exporta mucho más de lo que importa al contrario de lo que ocurre en el conjunto nacional esto nos hace estar con un saldo comercial positivo y con una cobertura de exportaciones por importaciones superior a 100. pero es verdad que nuestras exportaciones estaban muy concentradas en algunos otros productivos y en algunas áreas geográficas fundamentalmente la Unión Europea y dentro de la Unión Europea pues Francia Italia Alemania Portugal y hasta hace poco el Reino Unido dentro de la Unión Europea lógicamente nuestra idea era diversificar el ámbito geográfico de las exportaciones por eso el esfuerzo ha sido exportar más allá de la Unión Europea el mercado asiático es un mercado muy interesante para determinadas producciones de Castilla y León y estamos avanzando en ese mercado el mercado de Estados Unidos y el mercado americano en general también lo es y ahí tenemos unas oportunidades culturales muy importantes y estamos haciendo un esfuerzo y luego el mercado europeo que no está en la Unión Europea también lo es hablábamos del mercado suizo nos importa mucho el Reino Unido y la preocupación con el Brexit y lógicamente todo lo que es la Europa del Este pues también y en los últimos tiempos pues hemos ido abriendo oficinas comerciales o más bien delegaciones en espacios a los que llegamos a acuerdo que básicamente son de las cámaras de comercio o de ICEX España en otros ámbitos geográficos que incluyen por ejemplo hasta Oriente Medio que es un ámbito donde nos importa mucho en Tel Aviv por ejemplo nuestras capacidades de exportaciones ¿por qué? porque nuestros productos son muy bien valorados en algunos sitios y allí nuestro nivel de exportación todavía es mucho más reducido que algunos países de la Unión Europea y queremos irlo creciendo ahí se encuentra Rusia no es que hayamos fijado Rusia exclusivamente pero Rusia está entre otros esta es la estrategia un poco que les puedo plantear nosotros seguíamos avanzando y seguimos avanzando de hecho en este plan de internacionalización tanto el Consejo de Administración del ICE donde están representados los agentes del diálogo social como la propia Comisión Ejecutiva ya dio el visto bueno al plan de internacionalización que sigue su curso no sé si podremos aprobarlo en las condiciones de un Consejo en Funciones pero si no en cuanto finalice el Consejo en Funciones estaría en condiciones de poderse aprobar alguna otra cuestión pues por vía telemática no hay algunas eso es vamos a comenzar ese turno de preguntas telemáticas con Elizabeth Alba de Ileón cuando quieras adelante buenos días hola buenos días portavoz simplemente por retomar la cuestión de uno de los compañeros en la sala en cuanto a la marcha blanca de la sanidad está previsto que llegue mañana con Ferrada después de cinco días a pie desde Villablino no sé si está previsto por parte de la Junta que el consejero o algún otro representante se acerque para recibirlos o reunirse con ellos y escuchar las reivindicaciones o las peticiones que tienen en materia sanitaria para una comarca que bueno todos sabemos que tiene importantes dificultades para completar las plazas sanitarias pues seguir con Sanidad hace unas semanas iniciaba una recogida de firmas online para preguntar a la Junta por qué llevan tres meses paralizadas las obras del centro de salud de Pinilla cuál es el problema de por qué se han paralizado esas obras y cuál va a ser la solución que se dé y ya cambiando de tema quería preguntarle porque hoy se han iniciado las excavaciones en el cementerio de Villadangos para buscar a fusilados de la guerra civil esta semana el BOCIL publicaba el avance del proyecto de ampliación del polígono industrial en el que inicialmente se pedía buscar cosas no sé si la Junta tiene previsto permitir a la RMH una exploración del terreno para evitar que si hay algún resto de represaliado de la guerra civil se puedan encontrar antes de que se urbanice la zona gracias muchas gracias en relación con el tema de la marcha blanca que usted planteaba como le digo entendemos esa reivindicación reconocemos que hay una carencia de profesionales en toda la sanidad española y que está afectando de forma muy especial a las zonas periféricas y al mundo rural y si estas personas representantes de esa plataforma piden una reunión con la Junta de Castilla y León estaremos encantados de reunirnos con ellos y por tanto si solicitan una reunión tanto a la delegada territorial de la Junta de Castilla y León como algún responsable sanitario en el ámbito del área de salud del Bierzo o como en el ámbito de la propia consejería o SACIL pues lógicamente estaríamos encantados de poder reunirnos con ellos recibir sus demandas dar nuestras explicaciones y también asumir los retos de intentar solucionarlo lógicamente no es algo sencillo en la medida de que no corresponde sólo una voluntad política a disponer profesionales sino que no es algo económico es una carencia general del conjunto nacional preguntaba usted por la situación de las obras de un centro de salud no sabría darle yo información al respecto preguntaremos a la consejería de sanidad y lógicamente si usted lo desea les podríamos dar martes sobre las mismas y finalmente me pregunta usted por el polígono industrial de Villadangos nosotros tenemos un compromiso que es ampliar ese polígono industrial de Villadangos el polígono industrial que teníamos ya es uno de los más grandes de Castilla y León y además está siendo un éxito tan es así que el volumen de ocupación de sus parcelas es tan alto que hace aconsejable que pudiéramos proceder a su ampliación recuerdan ustedes que hubo un debate tanto en el ayuntamiento como en las juntas vecinales para su ampliación y se sometió además a consulta general del conjunto de las ciudadanos de esas juntas vecinales el hecho de favorecer esa ampliación la consulta fue favorable eso significa que no solamente es que están llegando empresas a León a nuestra comunidad autónoma a Castilla y León sino también que las juntas vecinales y Villadangos entienden que eso es un beneficio también para su territorio agradecemos a disposición otros estas obras las llevaremos a cabo y entiendo lo que usted plantea y por tanto buscaremos la sensibilidad para hacer compatible la realización de un importante proyecto económico como es la ampliación del polígono empresarial en Villadangos con el derecho que los familiares tienen de proceder a esas exploraciones del terreno para encontrar a sus antepasados y la segunda y última intervención telemática de hoy va a ser la de Sergio García de Soria Noticias cuando quieras Sergio muchas gracias yo quería bueno en primer lugar pedir que cuando tengáis esos datos de las exportaciones y de qué productos o qué sectores se pueden ver más afectados nos hagáis llegar también a nosotros y preguntar al portavoz de la junta si la propia junta ha activado o desde el gobierno se ha pedido capacidad para acoger personas que puedan huir de Ucrania refugiados alguna comunidad ya ofrece algunos puestos entonces no sé si hay algo ya en marcha o todavía es muy pronto y en cualquier caso qué capacidad tiene Castilla y León de acoger personas refugiadas afectadas por esta guerra muchas gracias pues ustedes saben que siempre Castilla no ha sido una comunidad solidaria que siempre ha hecho frente a sus compromisos de colaboración con el gobierno de España y en la medida que hoy no lo conocemos ni tampoco se nos ha solicitado también puede ser pronto para ello que se nos solicitara pues estaríamos a la altura de las circunstancias lógicamente dentro del contexto primero de lo que a España le pudiera corresponder y en segundo lugar dentro de lo que España precise cuál podría ser el papel de Castilla y León aquí ha habido siempre una colaboración por parte de la Junta de Castilla y León una mano tendida en cualquier conflicto de esta naturaleza y en esta ocasión también sabremos dar respuesta a la altura de las circunstancias desde el punto de vista humanitario sí señalarle porque creo que aunque no es exactamente su pregunta si tiene que ver algo con ello que se ha ofrecido la posibilidad de que algunos estudiantes que estaban estudiando medicina en ese área geográfica pues pudieran venir a Castilla y León al menos por lo que restaba de curso y ha habido dos personas entre Ucrania y Lituania creo recordar que sí que han decidido venir y ya les tenemos aquí como estudiantes entre nosotros para completar su curso académico procedan o no de nuestra comunidad autónoma pues si no hay ninguna pregunta más aquí terminamos gracias muchas gracias gracias